Los disturbios volvieron a tomarse la Universidad Distrital C de Ciudad Bolívar. Tres tanquetas de la UNMO llegaron para enfrentar a más de 10 encapuchados que se replegaron en la entrada de la institución. Algunos estudiantes aseguran que la corrupción en la universidad es el eje de las manifestaciones. Otra cosa es las violencias basadas en género, como profesores acosadores. Una de las cosas más preocupantes es la poca recursos que está llegando a la facultad, o no sé si es la corrupción tan grande que está llegando a la facultad. La avenida Villavicencio con Gaitán Cortés estuvo cerrada desde las dos y media de la tarde. El embotellamiento fue el protagonista. Algunos tractocamiones y carrotanques tuvieron que desviar por calles entre los barrios. El trancón está complicado. ¿Qué desvío va a tomar? Pues la candelaria va a bajar por allá, por encima, a Soacha. Me toca regresarme ahí porque para dónde más coge uno. Vea, trancón para allá, trancón para acá. Por todos lados, trancones. De otro lado, a pesar de la incomodidad, algunos conductores apoyaron las movilizaciones. Pero es normal que protesten, pero si no se protestan no tienen nada. ¿Usted está de acuerdo entonces? Estoy de acuerdo. Porque hicieron la política para acomodar a los ricos, pero no a los que necesitamos de verdad. Más de 20 rutas zonales tuvieron desvíos, aunque los pasajeros, en su mayoría, optaron por bajarse y caminar. La gente que está loca será porque saben que hasta ahora ya casi es la hora pico y yo no tengo. Ya el niño lo traigo desde el médico, imagínese. A las 4 de la tarde finalizó el tropel, momento en el cual más de 20 gestores de diálogo y convivencia entraron a la universidad para controlar la situación con el grupo aislado. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.